Este vídeo ha sido posible gracias a Oceano96 Hola a todos oceneros, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien y hoy vamos a ver una especie de episodio de lo que parece que se vaya a convertir en una serie de sacamos lo peor y de un pack y en este caso va a ser de los Sims 4 y el reino de la magia así que ponte cómodo y comenzamos Bien, ¿en qué consiste esta especie como de serie que se está convirtiendo? Pues bien, como muchos ya sabéis, cuando salió el pack de aventura en la isla hice un vídeo que fue el del modo comprar y construir donde os mostré lo peor de ese pack y bueno, hoy vamos a hacer lo mismo que hicimos en su día pero con todos los aspectos de este pack o sea, el modo CAS, que va a ser lo primero que veamos el modo comprar y construir y el modo vivir así que vamos a empezar, ahora sí que sí, con el modo CAS de los Sims 4 y el reino de la magia Bien, el primer aspecto principal que me gustaría destacar del CAS es que podemos crear una nueva criatura que son los hechiceros, ¿vale? desde el propio CAS pero ¿qué pasa? a mí hay una cosa que no me gusta que no han añadido que tengan una forma oculta así como otras criaturas como vienen siendo los aliens, los vampiros, las sirenas tienen una forma oculta, en este caso los hechiceros no lo tienen y vendría muy bien para hacer ver que tienen hechizos de transformarse en otras personas, etcétera estaría muy guay inclusive se podrían transformar en sus mascotas en animales y tienes el pack y eso sería un plus porque podrías convertir a tus Sims en animagos y estaría bastante guay pero no lo tiene así que este es el primer punto negativo así que ahora vamos a pasar a lo que es ropa, maquillaje y todo eso y os voy a dar mi sincera opinión que es que en fin, color que respecta al pelo y demás no está mal pero poco, ¿vale? sobre todo el que me gusta mucho es este que he puesto que tiene así muchas trenzas y demás y como con... también tiene como tintes y demás y está muy bonito y eso y después también hay uno de chico que han metido que la verdad es que pega mucho más para las chicas y les queda muchísimo mejor y bueno, y eso es maquillaje un poco raro, la verdad pero bueno, hace mucho que no meten maquillaje y viene bien que lo meta después esas estrellitas que tiene pues bien y tal y pasamos a la parte que yo llamaría la parte mercadillo porque aquí hay ropa para todo el estilo menos para brujas o sea, hay ropa que podría encajar en la película de 50 sombras de Grey hay ropa que parece vampiro como un vestido que hay hay ropa que parece sobre todo en la parte de hombres que es de por diosero ¿vale? en plan muy putre y demás después otra que es todo lo contrario que es súper excéntrica, súper rara parece de millonario excéntrico y en fin es una mezcla un poco rara salvo algunas cosas que sí te pueden recordar un poquito a la magia y demás y en plan algún que otro accesorio que por cierto tiene unos collares bastante chulos sobre todo el que le ponga hasta así la verdad es que todo lo que respecta al cast pues eso, parece un mercadillo aquí estáis viendo con mis incertes la ropa de chicos y como veis la mayoría está muy rasgada muy ajada hay alguna que también parece hasta de kinky, de ladrón y demás como esta chaqueta y en fin la única que veo bien como de mago es la primera que hay en el modo de ropa entera porque todas las demás son un poco raras así que el cast se queda ahí aquí estáis viendo la valoración se queda en sí y no ¿vale? y bueno ahora ya vamos a pasar a lo que es la parte del modo comprar y construir y como veis aquí he hecho como hice en la review del pack de mochinos he puesto unas paredes y un suelo para destacar los objetos que me gustan y los objetos que no me gustan y a su vez también objetos que me gustan pero que tienen algo que hace que para mí no sean completamente perfectos ¿vale? la roja son objetos que no me han gustado la azul son objetos que me gustan pero que les falta eso y la verde son objetos que sí me gustan he de decir que me gustan mucho los objetos en general lo veo muy estilo para una casa así antigua y demás muy típica de bruja y los veo bastante bien me hubiera gustado que hubieran añadido más recolores con distintas tonalidades en las telas de las camas, de los sofás y demás pero en general estoy muy contento y encima este es uno de los pocos packs que incorpora un juego completo de una casa sí que me hubiera gustado que hubieran añadido por ejemplo una bañera a juego con todo lo que era el baño que han metido sea el váter, la ducha y el lavamanos y eso después también por ejemplo en los objetos que les falta algo podríamos destacar la mesa de escritorio que tiene un orbe azul y me hubiera gustado vale yo entiendo que es por el tema de la magia y tal pero me hubiera gustado un recolor o recolores de esa misma paleta de maderas sin ese orbe para hacerlo para ponerlo en una casa que sea normal una casa antigua al uso después hay objetos decorativos que me gustan mucho como ese colgador de especias pero hay una cosa que no me gusta y por eso he puesto dos muebles que incorporan ese tipo de objetos que son botellitas y pócimas y demás que fueran de decoración para poner en las mesas hay una cosa que me gusta mucho y es esa mesa alta para taburetes que la última que hemos recibido fue en escapada gourmet y era en plan moderna y no teníamos ninguna otra mesa alta para taburetes la verdad que es un punto que yo digo ok también me gusta mucho la alfombra esta que va en plan combinable por publet por dos motivos una que ha metido todos los recolores dentro de la misma alfombra y aparte ha añadido como una intersección así un poco rara que queda muy bonita después lo que son las lámparas me gusta mucho un tema muy mágico la que menos me gusta es la de techo porque es excesivamente grande y no hay una versión de techo un poco más pequeña después he puesto en que me gustan los electrodomésticos estos de la nevera y el horno pero hay una cosa que no me gusta y es que los colores no combinan del todo bien pero bueno como hacía también mucho tiempo que no metían estos electrodomésticos estoy contento después los calderos los he puesto en la parte ahí que tengo más dudas veis ahí os estoy enseñando el orbe a ese azul los calderos me gustan y tal pero veo que el tema en sí o sea son calderos muy grandes vale para utilizarlos de normal en una construcción de una casa normal aquí eso estaba enseñando los mueblecitos que tienen botellitas y además que me hubieran gustado esas botellitas poderlas poner yo después hay una de las estanterías la que es grande la he puesto en que me gusta pero porque no me he acordado de un detalle que tiene que garrafar y es que si tú tiras a ponerle objetos tú los objetos que le pongas se ponen justo detrás de la estantería flotando un poco de una manera extraña eso porque los slots no están bien hechos aquí estáis viendo las cortinas que no me gustan y también estáis viendo el tema de las encimeras que han vuelto a reciclar las de vampiros que a su vez las de vampiros son recicladas del juego base han cambiado los tiradores han cambiado un poquito el mármol de la encimera y una cosa que no me ha gustado nada es que no metan los armarios de pared de cocina estos que he puesto ahí detrás dos que son el de vampiros y el del juego base y digo leña ya que vas a reciclar pues recíclalo bien aquí estáis viendo también otro reciclaje yo creo que bastante claro que es el banquito de jardín romántico y bueno el barricito ese más que nada personal mío no me termina de gustar después aquí tenemos este recolor de madera que me medio gusta pero me hubiera gustado también que fuera separado y después he puesto este de ladrillitos y tal en no me gusta más que nada porque no está el mismo recolor también de pintura de terreno si estuviera me hubiera encantado de hecho el recolor sí es bonito pero no vale después aquí he tenido un bug cuando he puesto esta parte de aquí arriba de las enjuntas que en cuanto salía de la parte de poner enjuntas desaparecía y me he vuelto un poquito ahí loco a ver qué era lo que estaba pasando y eso también he puesto la cuna en la parte de que me gusta porque por lo menos tenemos una nueva cuna para esta nueva especie de criatura sobrenatural pero lo que no me gusta es el hecho de que a mí me ha dado a entender que posiblemente los bebés aún falten muchísimo para que los actualicen y sean verdaderamente funcionales que tengamos unas cunas más tipo cuna normal que siempre hemos tenido en otros juegos y demás aquí me pongo yo ya a poner lo que son las puertas y ventanas es decir que todas me han gustado y además me hubiera gustado muchísimo más recolores y demás al igual que una versión que no tuviera los marcos de esos de piedra para meterlos en interior y que quedase un poquito más de eso pero bueno o que tuviera los marcos de piedra por los dos lados pero bueno es decir que en general estoy muy contento con ese tipo de puertas de ventanas que tienen vidrieras y de hecho en los directores de Twitch estamos haciendo una iglesia con esto así que yo no digo más pero os invito a que os paséis por ahí después pues en general me hubiera gustado que hubieran añadido objetos como la von Hilda bolas de adivinación porque si bien es cierto hay unas bolas pero son las de los familiares en esta review no os muestro lo que es de depuración porque si no se extendería muchísimo mi valoración es muy positiva pero ya os digo me hubieran gustado muchísimos más objetos tipo mágicos que no han venido y ahora ya vamos a pasar al modo vivi bueno pues ya estamos por aquí estamos en una unidad doméstica en la cual está un sim normal un sim que bueno mi sim vale una sim que es maga hechicera y después una sim vampira que van dando pues bueno a la suya vale esta casa la estuvimos haciendo en directo la he adaptado un poquito para poder vivir los tres pero si las queréis las podéis tener en la galeria vale y que nos han subido un puntito de habilidad de hechicería y nos encontramos con que entre un sim un vampiro y una sim normal no podemos hacer nada en plan un duelo mágico ni nada o sea o sea una sim va una sim vampira y una sim hechicera quería decir vale y la verdad es que es un poquito frustrante o sea yo me esperaba poder hacer batallas épicas así que voy a ver si puedo subir hasta así un poco las habilidades y vemos a ver si teniendo la sim un poquito más a tope qué es lo que pasa vale esto es una cosa un poquito rara y es que están aquí estos lanzando hechizos es de este sim que creo que es alguien normal que tampoco entiendo yo que los innormales llegan aquí a este mundo y como que le da igual ¿sabes? está ahí vale la magia existe después fuera de este mundo efectivamente se vuelven los sims en plan de ay no por favor un hechicero ¿sabes? un brujo una maga o lo que sea y es un poquito raro no entiendo por qué entrar en este mundo y es más hay otra cosa que no entiendo porque hay sims por ejemplo Nuria del solar y demás que llegan aquí y son magos y hacen hechizos y hacen de todo si los veo por aquí os los muestro porque es que es la leche a ver dónde está porque es que antes la he visto a la nubia ¿sabes? a ver aquí está ah bueno mira este por ejemplo es de Willow Creek y estoy seguro porque yo reformé su casa haciendo magia como cualquier otro ¿sabes? lo veo un poquito raro estoy intentando aún subir hasta así de momento la tengo pues bueno de momento la tengo pues así me falta un poquillo bueno tengo que subirlo un poquito así que vamos a ver qué tal qué cosas voy viendo raras otra cosa que me está pasando es que están en un duelo mágico estos dos y están atravesando la pared es un poco raro pues bueno por lo que os estaba diciendo aquí tenemos a Nuria del solar ¿vale? nos vamos a presentar amistosamente para que veáis que es bruja o sea es que es muy fuerte mirad bueno aquí ya lo estáis viendo o sea en qué momento se convierte en bruja no lo entiendo por cierto si aprende un montón de hechizos ya me faltan muy poquitos así que nos vemos y bueno y para terminar pues voy a convertir a Missin en brujo con el poder a ver más opciones magia hechizos y le podemos convertir dominio no congelación fictión más opciones los mutatios de rarificate vale no tengo que pedirlo creo creo que se lo tengo que pedir a ella para que me transforme definitivamente más opciones amistoso presentación amistoso vale no que por lo que sea vale si ya me acuerdo es que en esta partida he tenido un pequeño bug y se me han reseteado las las presentaciones vale o sea no conoce ahora mismo a la sin a nadie no se que es lo que pasa exactamente y bueno vamos a ver creo que ahora si que puedo convertir más opciones magia hechizos ofrecer grito de extensión vamos a ver si quiere Missin o no y bueno pues los poderes los noto un poquito que son un poco flojos me gusta esto del nivel de magia está guay vale pero los poderes los noto algunos un poco flojos y bastante sencillitos en general todos de hacer vale y eso mira ya Missin ya es lujo directamente sin tener que hacer prueba ni nada y puedo abrir mi libro de hechizos esta sin lo tiene el libro de hechizos a tope solo he subido todo vale y bueno aquí podéis ver si queréis lo vais parando venirlo pasando por todos los los de estos para que podáis ir parando el vídeo y poder ver que tiene cada cosa o sea que hace cada cosa y la verdad es que bueno pues estas habilidades algunas sí que están mejores que otras la mayoría son para ayudarte a subir que se hace bastante lento cuando me puse a subirlo fue cuando no estaban los trucos y me costó bastante después he tenido que hacer ciertas cosas que dentro de poco veréis y bueno en fin se me ha tardado vale me ha costado bastante el poderlo hacer todo este vídeo y en fin espero que os guste bastante dentro de poco vais a ver unas cosas bastante chulas que espero que os gusten y bueno yo ya me despido es recuerda seguirme con mis redes sociales que te habrán aparecido durante el vídeo los tienes abajo también en la descripción y nada más modo vivir ya os digo tenéis ahí la valoración que os habrá salió en pantalla también se me queda un poco intermedio la verdad tenía muchísimas ganas ojo no he intentado buscar porque tuvimos una reacción en directo he intentado buscar mi reacción cuando ya estaba el pack disponible para tenerlo que pegué un chillido tremendo pero justamente esa parte el tuit me la silencio porque estábamos escuchando música y bueno menos así que pues no se puede ver pero esta crítica es de alguien que ama y le encantan las brujas los oficieros y demás desde los sin 2 los sin 3 bueno siempre y en las películas además me encantan y ya os digo que me han decepcionado un poquito pero para lo que son los sin 4 no está de todo mal o sea por así decirlo no nos podemos quejar sabéis así que nada más esta casa ya lo he comentado antes pero la tenéis en la galería la versión que no tiene sótano vale es una versión más normal vale bueno más normal distinta es la que hicimos en el directo y esta pues la he estado experimentando la quema y tal por eso le faltan las fondas y demás se está quemando bueno me está entreteniendo eso sí vale pero en realidad como hechizos y tal para divertirte poco no sé no me falta ahí un poquito de chispa a las brujas así que yo ya no me enrollo más creo que ya os lo he dicho todo y demás y espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y todo eso seguidme por mis redes sociales y adiós me hui me hui ¡Gracias!